Música Soy Antonio No Come Verde Nací en el seno de una familia granjera Muy recatada, muy dedicada a su trabajo Nuestro trabajo consistía en sembrar cebada, trigo, maíz Todo ese tipo de sembradíos que uno tiene hectáreas y hectáreas De la misma tipo de planta Cuando era niño siempre me tocó estar ahí con mi familia Tenía que plantar, regar y cosechar Él era una persona normal como cualquier otra que nosotros conocemos Pero después de un tiempo comenzó a tener algunos comportamientos algo raros Durante este trayecto de mi infancia a mi adultez Cada día me daba cuenta del gran error que estaba cometiendo Porque esas plantas estaban sufriendo Y nadie se daba cuenta Pero yo sí Yo escuchaba en las noches la cebada Lloraba Los celotes eran arrancados de sus madres cuando aún eran tiernos Dios, era tan terrible Que un día decidí Escaparme de casa Y dejar todo ese mundo atrás Por eso me cambié el nombre Decidí nunca más comer algo verde Ni una sola planta de ningún tipo Y me convertí en un carnófago Mi filosofía cambió El día que conocí a Letucia Su historia es muy triste Cuando trabajaba en la granja con mis padres La sembré Fue mi culpa Por eso me hice responsable de ella Cuando era una pequeña semilla La planté junto con el resto de su familia Pasó el tiempo Fueron creciendo Todas eran tan hermosas Y perfectas Letucia siempre se quedó Siempre era un poco más pequeña que las demás Pero luego llegó el día fatal A Letucia Le arrebataron a su familia Ese día Fue el día que decidí Que tenía que cambiar algo Letucia Fue la única sobreviviente Se les olvidó llevársela Y antes de que volvieran por ella La recogí Y escapamos juntos Iniciamos una nueva vida Ahora Que vivo en la ciudad En Moroleón, Guanajuato Llevo una vida más tranquila Yo y Letucia Nos estamos acoplando Aquí además Hemos encontrado un poco De tolerancia Hacia nuestro tipo De relación Del tipo de relación Que llevamos Es una amistad tan larga Que La quiero como si fuera mi hija Además de que me siento culpable De toda su familia Yo decidí hacerme cargo de ella Y no voy a dejar que nunca Nada le pase Letucia Letucia Ven con papá Letucia Aquí Aquí con papá Sí, sí, sí Uy Uy Me sé Letucia Entender el mal Que me estaba haciendo A mí misma A la sociedad A todos en general Comer frutas y verduras Es algo Ilógico Irracional Es muy malo Para la salud Y es muy Le hace mucho daño A las plantas Ellas también sienten Ellas también Saben lo que es el sufrimiento No es posible Que nosotros Les estemos haciendo esto Habiendo animales Que podemos consumir Es decir ¿Cómo vamos a estar Haciéndole daño A una planta Habiendo tanto animal Vaca Cerdos O regos Hay muchísimas cosas Que podemos estar consumiendo Que nos hacen muchísimo bien Y nosotros estamos Desperdiciando nuestra vida Comiendo frutas y verduras Haciéndoles un daño tremendo El otro día Pasó algo muy triste Afuera de una de estas Fruterías del demonio Encontré una caja llena De cadáveres De guayabitas Mayugadas Plátanos podridos Jitomates aplastados Fue una de las escenas Más crueles Que he visto en mi vida Entre todo este montón De cadáveres Que había Encontré una guayaba Que aún tenía Vida en ella La saqué De entre todos Esos cadáveres La tomé en mis manos Y me la llevé a casa Después de cuidarla Un tiempo Y regarla Y quitarle Todas esas abolladuras Que tenía Alguien decidió adoptarla Bueno Ahora quiero presentarles A mi mejor amigo Él es Pedro Es un brócoli Lo conocí Hace aproximadamente Seis meses Desde el momento En que lo vi Noté que tenía Una gran personalidad Tiene una gran carisma Estando con él Me siento muy contenta Le puedo platicar Lo que sea Y él me entiende De verdad Es una conexión Increíble Y bueno Como pueden darse cuenta Tengo mi propio O sea Yo creo mi propia comida Estoy creando perros Porque Mucha gente no lo sabe Pero son Es de la carne Más nutritiva que hay Además de que es muy barata Y si Su carne es Es exquisita La carnofagia Es una patología De acuerdo a lo que Los cánones psicológicos Psicoanalíticos Los marcan Siguiendo al padre Del psicoanálisis Freud Podemos entender Que la carnofagia Es en realidad Una patología Psicosexual Que deviene De una Verdefilia Digámoslo así Creada por Antonio No Come Verde Que se cambió el nombre Incluso en la negación De la personalidad Tenemos las primeras Huellas némicas De esta situación Patológica Que nos indica La problemática Desde diferentes grados Dependiendo del Elemento Que elijan Para esta Aversión sexual Dependiendo de los niveles De la aberración sexual Esto implicaría La interacción Con este tipo De sujetos Inertes Que no tienen movimiento Como debería ser El inciso E El inciso D Y van subiendo Dependiendo de la situación Como el inciso C El inciso B Y el inciso A De acuerdo a la peligrosidad De la interacción posible Con estos sujetos Vegetales No les recomiendo Obtener este tipo De patología Si usted conoce A alguien Inmediatamente Remita Al psiquiatra Porque esto es Propiamente Para una intervención Con los tradicionales Ectoshockes O algún tipo De terapia Extrema Ya que no Estamos hablando De algo sencillo Creé una asociación Llamada AAMV Asociación Antimaltrato Vegetal Esta asociación Que acabo de crear Hace algunos Meses atrás Pretendemos Rescatar A todo ese tipo De frutas Y verduras Que son maltratadas O son vendidas De manera Cruel Despota Además de que son Arrancadas De sus familias Para luego Que Ser ingeridas Por los humanos Esto debe Terminar aquí Bueno El día de hoy Me estoy preparando Para algo muy importante Que va a acontecer Mañana Me voy a manifestar Junto con mi grupo De amigos Afuera de una Frutería En esta frutería Asesinan todos los días A una cantidad Increíble De frutas Y verduras Esto debe Terminar ya Vamos a manifestar Afuera de ahí Y vamos a exigir El derecho De vida De todas las plantas De las frutas Y de las verduras Bueno Soy Cristian Soy un trabajador De aquí del super Ya tengo muchos años De trabajador Aquí Pero Últimamente Han llegado Manifestaciones Han llegado Grupo de chavos En pro Como de No comer alimentos Como frutas Verduras Este Este tipo de cosas Por lo regular En el principio No me molestaban Simplemente estaban Y se plantaban afuera Pero Últimamente He recibido agresiones Un tipo Una vez me golpeó Porque agarró una lechuga Y pues la verdad Ese tipo de Situaciones Entorpezan mi trabajo No me dejan hacer Lo que tengo que hacer aquí Pues al final de cuentas Es algo Afectado Por este tipo Como de situaciones Vicky Disculpe Disculpe Señor 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 No digo Robo Nunca No Jamás No roben Nos podría contestar Una pequeña Claro Ah vale ¿Qué piensas Sobre la Sobre la Manifestación De hace poco ¿Qué manifestación? Ah sí Sí No Sí Pues no Ellos estaban En su derecho De manifestarse Pues los muchachos Y esas cosas ahí Verdes Y eso Y sí Sí Muy mal Muy mal Lo que hicieron Muy mal Le voy a hablar A la policía Ay buena noche ¿Se va bien? Adiós Ay bien Ay bien FG 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 HfG FG FG FB Gracias por ver el video.